Nos encontramos en la residencia privada del Embajador de Japón gracias a una invitación que nos hicieron a la Oficina de Cooperación Internacional y por supuesto a la Alcaldía de Facuadrativa. Hemos sido invitados porque, gracias al trabajo de nuestra Oficina de Cooperación, hemos logrado un convenio con ellos para la construcción de un vivero en el Colegio Policarpa, un colegio rural ubicado en la vereda de Los Manzanos, con un vivero con tecnología apunta para nuestros estudiantes de nuestros colegios. Esa cooperación internacional con el gobierno del Japón, la Secretaría también de Educación, nuestra Oficina de Cooperación y por supuesto nuestro despacho, ponen en evidencia los recursos de nuestra gestión, cerca de 300 millones de pesos para nuestros estudiantes, para procesos de emprendimiento que estamos mostrándole aquí y que estamos orgullosos de representar a Facuadrativa. Solo dos alcaldes del país estuvimos acá, el alcalde de Yopal y el alcalde de Facuadrativa. Por supuesto muy orgullosos de esto que estamos trabajando por nuestros estudiantes, emprendimiento, formación y nuestro desarrollo. Muchas gracias.